En La Plata, Avenida 51, habrá un programa vastísimo y un montón de elementos importantes para el que quiera asistir. Lecturas, recitales, slams, homenajes, performances, intervenciones artísticas. Simena Talento es la directora de promoción de la lectura del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, por ende responsable de esta organización. Simena, Carlos Polimene te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la llamada. No, no hay por qué. ¿Qué festivalazo están programando? Sí, realmente estamos muy contentos. Muy contentas porque, bueno, nos parece que es imprescindible en este momento donde el valor de la palabra está siendo tan degradada poder poner a la poesía y a la palabra poética como antídoto contra esta crueldad. Y la verdad que es un programa extensísimo. Como vos decías, hay de todo. Van a haber más de 160 poetas bonaerenses y artistas invitados, 45 editoriales independientes, más de 45 actividades. Así que bastante prolíferas. La idea es poder mostrar la diversidad y la pluralidad de la producción de autores y artistas de la provincia y que este festival sirva para mostrar toda esa diversidad. Es interesante que la programación incluya también, por ejemplo, el rap y el hip hop como formas contemporáneas y novedosas o relativamente novedosas de la poesía popular. Sí, exactamente. La curaduría de este festival es colectiva. Nosotros lanzamos una convocatoria abierta en la que se inscribieron, la convocatoria tenía dos ejes, uno eran los ciclos poéticos y otro justamente las oralidades y teniendo el rap y el trap y las oralidades como forma de la palabra poética. Así que va a haber representación de eso porque hubo varios grupos que se presentaron con este enfoque y con la juventud también siendo parte. Te pregunto por algunas figuras del festival y sus actividades. ¿Qué va a hacer Cristina Banegas? Cristina Banegas tiene una obra de teatro que son las cartas Perón Cook. Se llama La Bala de Plata. Así que es una intervención político-poética que va a suceder también en la sala Piazzolla del Teatro Argentino. ¿Qué va a hacer la gran poeta Diana Veleci? A Diana le vamos a... es una especie de homenaje o de reconocimiento, de celebración de su obra que va a brindar un recital de su poesía acompañada por música de Liliana Herrero. Así que van a estar en el escenario ambas figuras tan importantes para nuestra cultura celebrando la obra poética de Diana. Qué hermoso, ¿no? Eso no se ha hecho nunca, me parece, ¿no? Liliana Herrero junto a Diana Veleci en un mismo escenario. Una gran idea. Es hermoso, sí. La verdad que es hermoso. Por eso te quería reponer que la verdad que es una línea del gobierno de la provincia, de Florencia Sainzud, que es nuestra ministra de Cultura de la provincia, poner a la palabra poética realmente como discurso contra este momento, ¿no? Poder hablar de la palabra poética en este contexto es entender que vamos a defender el derecho a la poesía como el derecho a la palabra y a la expresión y a la cultura como un derecho de vivir mejor, ¿no? En este momento donde es tan violentada la cultura, tan menospreciada y tan atacada, decir que, bueno, que el gobierno de la provincia tiene otra mirada y que justamente este festival tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que para nosotros es una política acompañar y poder mostrar la diversidad y lo enriquecedora que puede ser una palabra contra este modo de la crueldad en la que estamos siendo parte, ¿no? De la que estamos siendo víctimas en parte también. Nati Menstrual, Laferni, entre las y les artistas programados, entre los artistas programados. Veo que hay un espacio de oráculos, cartomancia y poesía con un encuentro de lectores y diálogos de editores, teatro, talleres y propuestas interactivas. ¿Cuál es el espacio para los oráculos y la cartomancia? Sí, eso es un poco un juego también para poder ver los modos poéticos en todas las dimensiones, ¿no? Es la palabra revelada. Así le pusimos un espacio de oráculos y lecturas donde poetas van a estar haciendo esa intervención. Recordemos que esta es la segunda edición de un festival y el segundo año de lo que se llama el Plan bonaerense de fortalecimiento del libro y la lectura, ¿no? También el libro y la lectura, así como la sociedad argentina, están siendo acechados por una era de crueldad y de cambios de tecnologías que hacen que muchísima gente los considere objetos del pasado cuando son más necesarios que nunca. Totalmente, totalmente. En ese sentido, nosotros trabajamos con una red de bibliotecas populares, que son las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires. Tenemos ese vínculo, ¿no? Pero también haremos el tercer encuentro de bibliotecas populares en el Teatro Argentino, ahora el 22, 23 y 24 de noviembre, pensando en esto mismo que estás diciendo vos, ¿no? En cómo cada día es más importante la lectura y los lazos de solidaridad que se construyen a partir de la cultura en todas sus formas y particularmente a partir del libro y de la dimensión de oportunidades que dan también las bibliotecas, los autores, las editoriales para la circulación de la palabra y de lo que nos constituye también como identidad, ¿no? Es verdad. Y la vieja y permanente idea de que leer nos hace libres y que saber ayuda a esa libertad. Jimena, gracias por haber charlado con nosotros. Tu Jimena es con X, ¿no? Por eso pronuncio Sigmena, Sigmena Talento. ¿Querías contar? Que también se va a realizar en el festival la entrega de premios del primer concurso de poesía, Néstor Perlonger, que llevamos adelante este año también desde el Instituto Cultural, que tuvo un jurado de lujo, Diana Velezzi, Sergio Raimondi y Roberta Iannamícuna, y que los tres primeros premios serán editados por Ediciones Bonaerenses, también una editorial fundada en el 2020 por este gobierno. Y nada, festejar también eso, que va a estar esa premiación, que son poetas de la provincia de Buenos Aires. Y una cosita más también, que celebraremos la palabra poética de nuestros poetas emblemáticos, así que tendremos un evento especial que es Indio Poeta, una celebración a la poesía del Indio Solari, así que eso también va a ser parte de la programación. Nada, contarte eso también. Un montón de cosas todas juntas, entrada libre y gratuita, el sábado y el domingo. Dense una vuelta que les va a mejorar la vida. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por difundir esto. Te agradecemos mucho. No, es parte de nuestra obligación. Simena Talento, hablando en nombre del Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, como directora de promoción de la lectura y lo que se viene. Un festivalazo con todos los sentidos a disposición.